Vengo a sacar el préstamo para terminar mi casa, está bueno porque te da la posibilidad de terminar algo así que eso es para terminar mi casa, está bueno. Y para mí me pone muy contenta porque es agrandarla casi para que los chicos tengan tu pieza cada uno, así que está bueno. Saco y ya voy a comprar los materiales.